Omar Mariluz, ¿cómo te va? Buenas noches, vamos a dialogar en estos momentos con el doctor Ernesto Blumenfortini, presidente del Tribunal Constitucional, a propósito de la noticia de hoy que da cuenta respecto a la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el indulto humanitario que concedió el entonces mandatario Pedro Pablo Kuczynski en favor del expresidente Alberto Fujimori. El planteamiento que efectúa el organismo internacional establece que corresponde al Estado peruano a través de la vía interna efectuar un control constitucional respecto al indulto para determinar si esta gracia generó, en todo caso, afectación al derecho de las víctimas de los casos Barrios Altos y La Cantuta de alcanzar justicia. Doctor Blumenfortini, ¿cómo le va? Buenas noches para el RPP, muchas gracias por la deferencia. ¿Cuál es su lectura respecto a esta resolución esperada sobre todo por las víctimas de Barrios Altos, La Cantuta y en todo caso el tenor del contenido del documento emitido por este organismo internacional? Mire, este es un tema respecto del cual tenemos que verlo con detenimiento en el Pleno del Tribunal Constitucional. Yo no podría en este momento adelantar ninguna opinión. Además, es un tema que eventualmente podría significar la iniciación de algunos procesos que de pronto llegarían al Tribunal Constitucional. Entonces, es muy delicado que yo haga una, digamos, una mención al tema de fondo. Sí decir que en el caso del expresidente Fujimori hubo un habeas corpus en donde se reclamó por su libertad y ese habeas corpus fue declarado improcedente por sustracción de materia en el mes de febrero del año en curso. Y es un tema ya, digamos, que nosotros vimos, ¿no? Ahora, doctor, sin ánimos de ingresar al fondo del asunto, muchos han considerado que esta resolución ha marcado un precedente y sobre todo estableciendo que corresponde justamente al Estado peruano velar por el control constitucional y la Corte determina que sea el fuero interno del país el que evalúe, bueno, si fue conveniente o no este indulto. Bueno, lo que yo le puedo decir es que respecto al Tribunal Constitucional, el Tribunal Constitucional no tiene una facultad de actuar de oficio. Es decir, conoce de los procesos relacionados con la defensa de los derechos fundamentales. Me refiero a habeas corpus, amparo, habeas data, proceso de cumplimiento. Pero cuando estos primero van al Poder Judicial y en tercera y última instancia, en caso que se trate de una sentencia denegatoria, llegan al Tribunal. Y luego conoce los procesos en única instancia de inconstitucionalidad y de conflicto de competencias y atribuciones, también denominado proceso competencial. Es decir, nosotros no tenemos una facultad de ingresar a una problemática determinada de mutuo propio, digamos, de oficio, sino el sistema peruano requiere que haya un proceso que llegue al Tribunal Constitucional. Claro, porque en este caso primero se tiene que ver el tema de control constitucional a nivel de Poder Judicial y de ser el caso recurrirse ya al tema del Tribunal Constitucional. Bueno, eso depende de la situación que se presente y de lo que accionen las partes. Eso en este momento no se puede determinar. Lo cierto es que no hay una definición en este tema, ni puede haber en este punto por parte del presidente del tribunal ni del tribunal, porque nosotros actuamos, como repito, cuando existe un proceso y premunidos de la reserva y no podemos adelantar opinión. Por lo tanto, es un tema que lo vemos con mucho cuidado, con bastante ponderación y prudencia y vamos a ver qué ocurre. No hay que cruzar el puente antes de llegar a él. Doctor Blume, hay algunos que consideran que la Corte ha sido demasiado formalista, puesto que tenía la competencia de poder resolver directamente este tema, y en todo caso ha derivado al fuero interno del Poder Judicial que primero se vea esta acción de control. Y también ha habido una serie de, digamos, ha llamado bastante la atención el hecho del plazo que ha establecido la Corte Interamericana hasta el 29 de diciembre para un pronunciamiento en fuero interno sobre este tema. Mire, la Corte Interamericana, de acuerdo al reglamento de la Corte, específicamente al artículo 69, tiene la potestad de hacer el seguimiento del cumplimiento de sus sentencias y de sus decisiones. Y eso le permite revisar si los estados están dando cumplimiento a lo que la Corte ha mandado respecto a los casos que conoce. Entonces, en virtud de esa habilitación que le permite el sistema interamericano de derechos fundamentales, es que la Corte está actuando en este caso. Doctor, cambiando un poquito de tema, bueno, qué reflexión respecto a lo sostenido por el congresista Mauricio Mulder del Partido Aprista, quien fue el autor de esta ley que prohíbe la publicidad estatal en medio de comunicación privados. Ayer en el Congreso se aprobó por insistencia esta autógrafa de ley, y en todo caso, Mulder cuestiona la actuación del Tribunal Constitucional, a su criterio no va a ser imparcial, sobre todo con decisiones relacionadas al Congreso de la República, a propósito de los cuestionamientos en torno a esta materia. Mire, el Tribunal Constitucional es un órgano autónomo e independiente, y nosotros hemos dado muestras de independencia en todo momento. Claro, como pisamos callos, provocamos reacciones. En lo particular, a mí a veces me han calificado por mis decisiones, que soy de una tendencia, de otra tendencia, pero esas son especulaciones. El país puede estar en la absoluta confianza de que este tribunal cualquier situación la va a resolver con independencia, con autonomía y a través de los mecanismos internos, que respetan la democracia interna. Es decir, cada magistrado actúa de acuerdo a su punto de vista, y se toma una decisión por mayoría, y esa es la expresión del Tribunal Constitucional. En el caso concreto que usted me pregunta, hay que tener muy en claro que este es un tema que eventualmente va a llegar al tribunal, y por lo tanto, yo no estoy en posibilidad de adelantar ninguna opinión respecto al tema de fondo. Sí decir que es potestad del Presidente de la República, entre otras personalidades, el iniciar un proceso de inconstitucionalidad. Que este proceso, una vez que se inicia, es evaluado por el tribunal, hay 10 días para opinar si es admisible o no la demanda. En caso de que sea admisible, se otorga un plazo de 30 días a la parte demandada. Luego de la contestación o sin ella, 10 días para celebrar una vista de la causa, y luego 30 días para resolver. Claro, doctor. Ahora, también hay temas relacionados a este punto, sobre todo, el Presidente de la República ha anunciado la presentación de una acción de inconstitucionalidad. También, por cierto, partes implicadas en el caso, la sociedad de radio y televisión, y se ha deslizado la posibilidad que mientras se resuelve el fondo del asunto, se puede plantear una medida cautelar. ¿Es eso posible a nivel del Tribunal Constitucional? Bueno, en el tema de los procesos de inconstitucionalidad, no existe la figura de la medida cautelar. Por lo tanto, esa posibilidad está cerrada en el caso de los procesos de inconstitucionalidad. O sea, de llegar un recurso de este tipo para ver este asunto, hasta que el tribunal resuelva, la ley va a seguir vigente. Efectivamente. Además, la ley tiene presunción de constitucionalidad, y por lo tanto, sigue vigente. Claro. Y digamos, el plazo de llegar a este tipo de recursos, el plazo, ¿cuánto demoraría? Porque también hay preocupación en torno a esto. Bueno, tenga usted en cuenta que los plazos procesales son en días hábiles. Entonces, si usted tiene 10 días para calificar la demanda, 30 días para que conteste el Congreso, que sería el demandado, luego 10 días para avista la causa, y luego 30 días para resolver, si usted suma esos días, pero en días hábiles, le da un tiempo que, digamos, seguramente es de 3 o 4 meses. Claro. Acá estaríamos hablando de acciones para determinar si esta norma ha vulnerado el tema de libertad de expresión y el derecho a las personas a estar informadas de lo que se viene haciendo, de los trabajos en los respectivos gobiernos. Bueno, el proceso de inconstitucionalidad es un proceso constitucional que tiene por objeto precisamente que el Tribunal Constitucional haga lo que se denomina en términos teóricos y especializados un control de constitucionalidad. Es decir, analizar si la norma impugnada o imputada de inconstitucionalidad infringe la Constitución por la forma, por el fondo, en forma directa o indirecta, total o parcial. Y es un análisis que se hace a la luz de una serie de patrones y cánones que sigue el Tribunal Constitucional. Muy gentil. Las declaraciones del doctor Ernesto Blumenfortini, presidente del Tribunal Constitucional, en diálogo con RPP Noticias, tras participar en el acto de la presentación de una publicación en la sede del Congreso de la República, en el centro de nuestra ciudad capital. Adelante, Omar Beluz, compañeros con ustedes en Estudios Centrales.